¿Qué es la salida del país? ¿Qué es la salida del país? El sistema que nosotros tenemos, que es el mismo formato que hay de ingreso a la Argentina por Iguazú, es el sistema que nosotros denominamos tipo peaje, sistema de peaje, que le da mucho más agilidad al movimiento vehicular, donde hay un control migratorio de cada vehículo, que la gente no se baja del auto, y el control aduanero es a posterior. Todo esto le va a dar mucha más velocidad al movimiento de entrada y salida de Argentina. A ver si entendí bien. Se van a duplicar el número de casillas y van a ser paralelas, como son los peajes, digamos, en el ingreso a Buenos Aires, en las autopistas, que hay casillas una a la otra. Cualquiera que hoy pasa por la costanera va a ver el inmenso techo que se está armando. Ya están las 14 cabinas ahí apoyadas, esperando que sean subidas a cada lugar donde van a ir acordonadas. Y bueno, eso va a hacer que el formato, como le digo, es el sistema de peaje, que es el mismo que se utiliza en las fronteras más modernas del mundo. No es algo que nosotros inventemos, sino que lo hemos estudiado y hemos viajado. Es el mismo formato que tiene Estados Unidos con Canadá, que tiene Estados Unidos con México, y que la Unión Europea tiene con el sur de Asia. Hay un vínculo ahí de agilización y controles. Porque nosotros tenemos bien en claro, que es un mandato del presidente de la nación, que sea ágil algo, nuestra obligación es que el control sea cada vez mejor. Tenemos que resolver esa incongruencia en principio, porque los controles en Argentina no se negocian y nos hacen a la tranquilidad de todos. Por ejemplo, los posadeños, que toda la gente que entre a la Argentina o sale, sepa que tiene un control. Para eso está, desde hace, del año 2016, estamos conectados al I-24-7 de Interpol, que es la información 24 horas, las 7 días de la semana, que se carga los datos de todas las personas que tienen periodo de captura o cualquier tipo de cuestión delictual del mundo, la tiene el sistema de migraciones recién a partir del año 2016. Bueno, todo eso va a estar aplicado a esa tecnología en los controles que estamos teniendo hoy. Se va a modernizar también entonces el sistema informático, una vez que se instalen las casillas nuevas, van a tener equipamiento nuevo. Sí, y también le voy a dar la primicia que la dirección de migraciones, que depende del Ministerio del Interior, va a poner en la zona del tren, lo que es la estación de trenes, el control biométrico. O sea, todos los argentinos que hoy se van a tomar el tren, en los próximos meses, a muy corto plazo, ya ni siquiera van a tener que llevar los documentos con un agente migratorio, sino que las van a apoyar en una máquina y el control biométrico le va a abrir las puertas, como es en la terminal de Ezeiza o en Aeroparque, en los vuelos internacionales. ¿Qué pasa cuando el control biométrico falla? Yo tengo experiencias personales no muy buenas con los controles biométricos. Bueno, por supuesto, están ahí los funcionarios de migraciones, porque en principio el control biométrico va a ser para argentinos, por lo cual cualquier otro migrante que quiera salir o ingresar a nuestro país, que no sea argentino, tiene la opción de, o va a tener que pasar por el control tradicional, y por lo cual si usted llega a tener un problema, siempre hay un supervisor que lo va a apoyar. Lo que tenemos que hacer es no temerle a la aplicación de tecnología, ir mejorándola para que los errores que se vaya suscitando, queden atrás. La cantidad de personal que tiene migraciones en posadas, ¿es suficiente? Va a haber que incrementar la cantidad de personal para cubrir esta cantidad de casillas y los horarios que me imagino que también van a ser superiores, ¿no? Sí, mire, nosotros venimos teniendo reuniones con los funcionarios de migraciones y de aduana, y bueno, este es un tema que se está tratando a nivel de gobierno nacional, más allá de que la idea es no ampliar la cantidad de personal del Estado, en este caso, en cuestiones muy puntuales, como es el tema de migraciones y el tema de aduana, cuando son lugares necesarios, yo creo que ya tienen autorización para ver la posibilidad de sumar la dotación, pero es un tema que maneja cada organismo, por el cual ahí son autónomos. Entonces, trabajamos en conjunto y ellos se están resolviendo para ver cómo pueden distribuir y sumar gente si es necesario. Porque acá estuvimos, estamos teniendo en este momento problemas, por ejemplo, con el tren que no quiere pagar el plus que debería pagar a los agentes de aduana y no circula sábado y domingo. Sí, sí, sabía, estoy informado del tema, bueno, tengo pendiente una reunión con el dueño del concesionario, es un tema que la competencia la tiene el Ministerio de Transporte, porque está en la órbita del ferrocarril, pero más allá de eso voy a tratar de colaborar, a ver cómo podemos destrabar este inconveniente, y bueno, seguramente la relación que tenemos con el concesionario es muy buena y siempre hemos trabajado codo a codo, así que vamos a ver si lo podemos resolver en estos días. O sea, necesitamos la intervención del Ministerio de Transporte, cuya competencia está el tema ferroviario. En la charla previa me había comentado que estaban conversando con el gobierno de la provincia por algunas obras en la cabecera del puente que se canalizarían a través del gobierno provincial. ¿Cuáles serían estas obras? Lo que estamos habilitando en estos días, espero que sea fin de abril, los primeros de mayo, como les decía, es la parte de salida a país. Una vez que esté habilitada ese sector, nosotros enseguida vamos a entrar a trabajar en donde más problemas tenemos hoy, que es el ingreso, y que muchísimas horas pierden los posadeños en el puente o en las calles de encarnación por las demoras que tenemos para ingresar. Bueno, imagínense que eso lo tenemos que tratar una vez que tengamos habilitada la salida, porque nunca podemos cortar el funcionamiento del puente. Esa obra, que va a ser una obra que va a tener 14 cabinas más de ingreso, o sea, nosotros vamos a duplicar, casi triplicar o cuadruplicar la cantidad de cabinas y de atención que va a haber, cosa que la gente no tenga que estar de nuevo horas arriba del puente. Lo estamos trabajando con la provincia para darle más agilidad. Queremos que una vez que terminemos esta obra, enseguida iniciar la otra y ver la forma de firmar un convenio con el gobierno nacional, que es el aportante de los fondos y aparte es un tema federal, ver si lo podemos agilizar. Y estamos trabajando con ellos para el bien de todos los misioneros y todos los que quieran cruzar por ahí. Se comentó en algún momento que se iba a habilitar la parte superior de la represa de Yaxireta para también abrirla al transporte y que pueda utilizarse como una nueva vía de unión entre Ituzangó y Ayolas. ¿Eso está en marcha? Sí, por supuesto. Este es un pedido expreso que hizo el presidente Macri, conjuntamente con el presidente Paraguay, Abdo, y que ha tenido mucho empuje el gobernador Valdés. Nosotros estuvimos a fin de enero con el ministro Frigerio recorriendo la represa con el presidente Yaxireta, Martín Gerlin, y nosotros ya en los primeros días de febrero ya presentamos un anteproyecto. Hay que aclarar una cosa, que lo que va a estar habilitado van a ser vehículos livianos y combis de hasta 24 asientos. Ni camiones de carga ni micros de gran envergadura van a poder pasar por el paso por un tema de seguridad. El anteproyecto ya está terminado, se está terminando de firmar algunos convenios internacionales, porque acá, como le digo, está el Ente Yaxireta, más las dos cancillerías trabajando en firmar y en estos días esperemos ya poder iniciar el proceso de licitación, que de una obra que en 3 o 4 meses, una vez que se inicie, creemos que va a poder estar terminada.